Uno de los episodios más recordados en su trayectoria como ministro de Relaciones Exteriores tuvo lugar durante la Asamblea General de Cancilleres de la OEA, en Panamá, que trataría, entre otros, el tema de la energía para el desarrollo sostenible. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleza Rice, pretendió sumar a la agenda la negativa del gobierno venezolano de renovar la concesión del espacio radioeléctrico a la televisora privada RCTV. La respuesta de Maduro fue contundente. La intervención de la representante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica constituye un intervencionismo inaceptable en los asuntos internos de una nación democrática, soberana como la República Bolivariana de Venezuela, y de esa manera lo rechazamos. Hablan de violación de derechos humanos. Tendría que esta OEA hacer una comisión especial para ir a estudiar la violación diaria de los derechos humanos en las fronteras de México y los Estados Unidos. ¿Cuántos hermanos del Caribe, de Centroamérica, de Sudamérica, son perseguidos y cazados como animales, capturados, torturados, asesinados en las fronteras? Ahí están construyendo un muro, el muro de la indignidad. América Latina y el Caribe tienen que levantar su voz frente a ese muro de indignidad que constituye un monumento a la violación de los derechos humanos, diarios, permanentes. En este segundo, mientras hablamos, en cada segundo que pasa, son centenares de hombres y mujeres de nuestras tierras, de nuestro color, de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser, que buscando la vida, tratando de buscar una oportunidad al trabajo, son cazados, torturados, perseguidos. Tendría que esta organización de Estados Americanos ver el tema de la violación permanente de los derechos humanos de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños hacia los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos. Tendría que esta organización de Estados Americanos organizar una comisión especial para ir a las cárceles de Guantánamo. ¿Cuántos presos tienen ustedes en la cárcel de Guantánamo? Le preguntamos al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Tienen derecho a la defensa? ¿Dónde los secuestraron? ¿Tienen el debido proceso? Hombres y mujeres sin rostro, sin nombre, secuestrados, en territorio hemisférico, en territorio ilegalmente ocupado de la isla de Cuba. Así que, si de derechos humanos vamos a hablar, tendría que hacerse una revisión profunda de las violaciones a que hemos sido sometidos los latinoamericanos y caribeños durante décadas de invasiones. Nada más aquí en esta tierra heroica de Panamá, ¿cuántos hombres y mujeres fueron asesinados en el barrio Chorrillos, que queda a 10 minutos de esta sala de reuniones? En aquella invasión infame que produjo más de 3.000 muertos inocentes en sus casas durmiendo. Así que, Venezuela pide respeto, exige respeto a su soberanía.